Si el veía que me tomaba el récord, me miraba mal. Yo, muy dentro de mí, yo quería comer pincelizas. Yo quería comer pincelizas. Pero cuando él estaba ahí yo lo copié nada de eso. Yo lo copié ya escondido en la cocina. Porque a él no le gustaba. Porque yo tenía que hacer lo que él quisiera. Él se sentaba conmigo y me daba charlas. En la casa, el niño. Y me decía, mira, tú eres una mujer muy linda. Me decía, tú eres una muchacha paralita, muy inteligente. Siempre te lo hará lavado desde el primer día. Tú eres súper inteligente. Cuéntate cómo te pones.